Hola, buenas noches. Estamos en nuestro último Facebook Live del año veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. En efecto, es el último. Les cuento que desde mayo hemos estado aquí los lunes. Gracias por estar. Ya, Jael Figueroa, te agradezco porque con tu mensaje me haces ver que que ya estamos y que checo volumen. Siempre hay que subir un poco más el volumen. Y bueno, pues bienvenidos a este último programa del año. Y me escogí un tema que se me antoja decirles que es mi favorito, pero es que cada rato les digo que es mi favorito, pero es un tema que me parece fascinante. Se llama la etapa oral y el impacto que tiene en la construcción de la personalidad del ser humano. La etapa oral te voy a ubicar primero en donde la vamos a entender que está. Este es el edificio de la personalidad que te lo enseño porque rapidito nada más quiero que lo ubiques porque yo sé que lo ves en espejo y eso es muy molesto. Fíjate muy bien, tenemos la etapa prenatal y de los cero a los dos años es la etapa oral. Fíjate que le llamamos el fundamento de la personalidad porque el resto del edificio de la personalidad está colocado arriba de esta etapa oral que como tú ves es más larga y más ancha. ¿Por qué? Porque de este fundamento depende el equilibrio y la estabilidad del resto del edificio que se acaba de construir a los diez años de edad. ¿Cómo es que la etapa, el fundamento de la personalidad sucede cuando el ser humano es lo más desvalido, lo más dependiente, incapaz de hacer absolutamente nada por sí mismo, que es un bebé recién nacido? Y de ahí para adelante te voy a explicar todo lo que sucede estos primeros dos años de vida y de qué manera nos va a hacer un puente de satisfacción o insatisfacción para nuestra vida adulta. Te quiero recordar que en este edificio de la personalidad existen necesidades emocionales del alma, del corazón, de los sentimientos muy profundas que prácticamente sólo los padres pueden satisfacer y que frecuentemente no las satisfacen por una razón que a mí me parece entre triste y absurda. No las satisfacen porque no las conocen, porque yo te he contado que yo no creo que existan padres malintencionados que digan yo propositivamente no te voy a satisfacer tus necesidades, no creo que eso exista, simplemente es por ignorancia. Entonces yo te conté que en una época de mi vida yo me quejaba y me lamentaba mucho de por qué nadie informa a los padres y alguien me dijo ya no te la mente es infórmalos tú. Entonces fue allí gracias a esa propuesta que decidí escribir el abrazo que lleva el amor en donde vienen exactamente detalladas las necesidades de las etapas hasta los diez años de vida. Bueno, cuando las necesidades no quedaron satisfechos, ya te cuento por qué motivo, entonces surge algo que yo para facilitar la explicación enllamo de tres maneras, es exactamente lo mismo, fíjate muy bien. Necesidad insatisfecha, está muy claro. Herida emocional o agujero. ¿Qué? ¿Por qué agujero? ¿Qué nombre tan horrible? Porque fíjate que imagínate que en la construcción de un edificio hay en el fundamento agujeros por los cuales se va a minar, a colar, este, el material, el sostén, el apoyo. Y entonces al rato el edificio va a estar tambaleante por los agujeros del edificio de la personalidad. Lo que se escapa es la energía emocional que el niño necesita para seguir construyendo sus pisos hasta los diez años. Bueno, entonces te voy a explicar qué sucede en la etapa oral y qué sucede cuando las necesidades no quedaron satisfechas y entonces surgieron los agujeros que verás que producen en la vida del adulto. Bueno, pues es muy curioso y muy sencillo de entender. ¿Por qué se llama etapa oral? Todo lo oral tiene que ver con la boca. Eso ya todo mundo lo sabe. Bueno, entonces se llama así porque el bebé humano ve lo que hace. Hace cuenta que la boca es la ventana con la cual va a percibir el mundo y va a conectarse con el mundo. La primera conexión es con la boca porque succiona el pecho de la mamá que lo alimenta. ¿No? Luego, si tú recuerdas, los bebés, si tú les das cualquier objeto, un lápiz, no lo va a mirar y a explorar, se lo va a meter a la boca en forma automática. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque los bebés, una sobrina mía se comió un caracol en el jardín. ¿Quién iba a decir que en el jardín iba a correr algún peligro? Pues la encontró mi hermana con un caracol en la boca. Bueno, entonces fíjate que esa es la manera, como te digo, con la cual el niño también se tranquiliza. ¿Cómo? Ajá. El chupón que todo mundo conocemos, ¿no? El pecho lo tranquiliza, generalmente se duermen. El chupón lo tranquiliza. Esa sensación de estar succionando tranquiliza, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una estimulación continua de la etapa oral que se siente rico. La realidad es que es tan agradable. Es una necesidad imperiosa de esa etapa. Estimular la boca, que además le llamamos a la boca una zona erógena. Eso quiere decir que cuando la estimulas produce placer. Y bueno, pues vamos a ver la boca en el futuro. Mejor al rato voy a ir para allá, pero lo que sí puedo decirte ahorita es que al rato te voy a decir todo lo que sucede en el adulto, pero ahorita ya te puedo decir qué impacto tiene la boca en la sensación de placer que vamos a tener a lo largo de la vida, empezando por la comida. Sí o no, la comida es un verdadero placer. Y dónde dejamos la sexualidad? En la sexualidad está involucrada la boca. Y simplemente, pues empecemos con los besos. No hay nada más delicioso que los besos en la boca. Claro, recuerdas, es una zona erógena y por eso produce tanto placer. Y no voy a ir a los detalles de la sexualidad y todo lo oral que tiene que ver en la sexualidad adulta, porque ya todos lo saben. Bueno, fíjate que el bebé y la mamá, él siente que está pegado a su mamá. Él no ha registrado que ya nació y los dos cuerpos se separaron y dos son personas separadas y diferentes. No. Los primeros nueve meses de vida, el bebé sigue sintiendo como si fuera pegado con su mamá. Sí. Entonces, es muy importante que esos nueve meses no vaya de viaje la mamá. El papá es muy, muy importante aquí también. Ahora voy a decir su papel. No metan al bebé a la guardería, sí, sobre todo en el noveno mes. Ahora voy a explicar qué pasa en el noveno mes. Allí precisamente el bebé siente, más bien se da cuenta que él y su mamá no son una entidad unida, que ya se separaron. Pero hasta los nueve meses, haz de cuenta que le cae el veinte, como decimos en México. Y entonces presenta una reacción que se llama angustia de separación. Ve checando en tus hijos para entender o en ti mismo. Más bien, yo te invito a que lo cheques en ti mismo, esto que estoy hablando. Y le puedes preguntar a tu mamá, a ver si se acuerda, si tú presentaste angustia de separación. Eso quiere decir que cuando la mamá se aleja o cuando llega un extraño que se acerca demasiado, el bebé llora y se engancha así de la mamá como diciendo, no se te vaya a ocurrir soltarme en brazos de esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le da miedo la separación. Allí se da cuenta que la mamá se puede ir y se puede tardar y él se siente sumamente mal. Por eso, en esta claridad de que mi mamá y yo nos podemos separar, y esto para mí es doloroso, hay que evitar una operación en el hospital si es que es programable. Hay que evitar meterlo a la guardería y hay que evitar viajar y dejar al bebé en esta etapa, porque su miedo, se llama angustia de separación, es que me dejen, porque ya me doy cuenta que la separación me duele y entonces me angustio y lloro. Cuando hacemos historias clínicas y preguntamos a los papás o a la mamá. Tu bebé presentó angustia de separación y dicen muy orgullosas, no, era muy sociable, dejaba que todo mundo lo cargaba y se iba con todo mundo. Esa es pésima noticia, porque quiere decir que el vínculo con la mamá no estaba totalmente completo. Le daba igual estar con la mamá que con Chucha, Concha o Enriqueta, le daba idéntico. No mostraba ninguna diferencia. Es una excelente señal que presentan los bebés, la angustia de separación, para demostrar es que el vínculo con mi mamá fue tan satisfactorio que ahora que siento que se aleja, me duele. Antes ya estaba alejada, de manera que si se sigue alejando, no me afecta. Eso nos habla de que no hubo antes un vínculo plenamente pegados los dos, o sea, satisfactorio para el niño. Ahora, el niño, vean qué maravilloso es la naturaleza. ¿Qué pasa también a los nueve meses? El bebé empieza a gatear y esto le fascina, porque se siente independiente, se aleja de la mamá, descubre el mundo maravilloso de los suelos, vaya, vaya, siempre checando que la mamá esté cerca. Regresa, carga la pila con la mamá, carga la pila con la mamá y tiene ya la energía para volverse a separar un poquito. De manera que con la ayuda de su motricidad gruesa que se lleva a cabo gateando, que le produce tanto placer, él practica esta separación que, como te digo, es dolorosa. Pero el gateo me divierte y entonces a mi ritmo y a mi tiempo yo me voy separando. Tú no debes nunca acelerar a un bebé, nunca pensar que, ay no, sí, cárgalo para que se le quite la mamitis. Así se le llama mamitis. Pero cuando las mamás no saben, le producen dolor al bebé, queriendo ellas manejar y controlar la mamita, diciendo que no son ellas quien la sienten y quien la controla, es el bebé. Y él solito a su tiempo la va controlando. También el bebé se ayuda, fíjate todas las ayudas que necesita para practicar esta dolorosa separación, con algo que le llamamos un objeto transicional, quiere decir que le ayuda a llevar a cabo la transición entre estar pegado al vínculo con la mamá e irse separando poco a poco. Y él se cierra la etapa, el primer día que el niño hace berrinches a los dos años. Esa es la culminación y ahí los padres se deben alegrar porque se deben decir uno al otro, qué felicidad nuestro niño ya pasó a la siguiente etapa del desarrollo. Berrinches normales a los dos años, yo ya he hablado de ellos. Entonces, fíjate que el objeto transicional es un objeto, ya lo conocemos, es la cobijita, el peluche, el trapito, el chupón puede también ayudar. Y entonces el bebé se lo lleva chupeteando a todos lados porque tiene un olor que le da seguridad. Uy, cuando lo lavas es fatal. Ese olor, él ya lo conoce, es un objeto que él controla, es el peluche que él puede traer arrastrándolo, avienta al jardín, lo baña, le hace, lo leo en cochina y luego se lo huele y él controla el objeto transicional y eso le da seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo conozco de chicas que se llevaron a la luna de miel el objeto transicional, o sea, el trapo, la cobijita o el peluche lo necesitaban todavía. Esto quiere decir que la etapa oral no quedó completamente satisfecha si todavía estás necesitando estas ayudas. Y el chupón, a los 20 años ya no chupas chupón, pero chupas otra cosa. Y ahora voy para allá. Bueno, el trastorno, fíjate, cuando los niños van al kinder, en este inter de los primeros dos años, que a mi modo de ver, no es lo adecuado. En esos años, el mejor lugar con quien el niño puede estar es cerca de su madre. Nadie en el kinder, ninguna estimulación, ni ninguna nada, le va a dar la seguridad y la confianza que le da el vínculo con su mamá. Yo recomiendo no meter a los bebés al kinder, ni remotamente antes de los dos años. Uy, yo aquí digo que hasta los tres años, fíjate, porque en Alemania, donde yo viví diez años, allá los meten a los tres años. Y no se imaginan lo maravilloso. No hay una sola lágrima en la entrada, el día de la entrega de los niños. Nadie llora. No, no porque ya no hay angustia de separación. Ya los niños entran encantados de la vida, a los tres. Claro que en México hacen una carrera universitaria, digo yo, antes del primero de primaria, se echan cinco años de preescolar. Esto a mí se me hace que no es necesario, en lo más mínimo. Como te digo, lo mejor es estar cerca de la madre, porque el vínculo es lo más importante, por lo menos los primeros dos años. Bueno, te cuento que, este, bueno, y no sé si termine, si cerré la idea, que esas lágrimas y ese dolor por la separación en la puerta del kinder la primera semana o mes, o meses, me lo han dicho varias mamás. ¿Cuánto tiempo lloró? Ah, pues como cinco meses. Es que yo, yo digo, ¿y cómo lo seguías entregando? Después de cinco meses, digo, durante cinco meses de dolor, es que le duele la separación. No entiende por qué lo separas de ti cuando tanto, tanto te necesita todavía. Ese es el motivo de las lágrimas a la entrada del kinderbez. Es el dolor por la separación, porque el niño sencillamente no está listo. Y no te quiero decir los niños que te tardas cinco minutos más de lo debido en irlo a recoger y está en pánico, en llanto y en drama. Pues es que ellos tienen el reloj en la panza y si a la una de la tarde hasta ahí aguanto sin ti, no me pidas que aguante una hora y cinco minutos, porque no aguanto, ¿sí? Es como los niños de guardería. Si después de la hora de siempre, la mamá se retrasa, el bebé no puede más del estrés, porque ya aguantó seis horas, siete horas, ocho horas sin la mamá siendo bebé. Y esto es muy doloroso. Bueno, entonces el objeto transicional le ayuda. Te cuento una anécdota muy simpatía de un niño que, bueno, me consultó la mamá en Alemania. Me dijo, fíjate, que mi niño me dijo que a los tres años se iba a llevar el chupón al colegio y yo le dije, no, ¿cómo crees? Te van a creer, bebé. Y mi niño me dijo, no, 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 yo lo voy a llevar en la bolsa, mamá. Y nadie lo va a ver. Muy bien. Y a la salida le dice a la mamá, ¿cómo te fue con el chupón? Muy de maravilla, mamá. ¿Sabes qué hice? Cada vez que me urgía chupar mi chupón, le decía a la miss que tenía yo que ir al baño. Entonces corría al baño, me encerraba en el baño, le daba unas chupeteadas a mi chupón, lo chupaba, lo chupaba así como un adicto, me imagino yo, me tranquilizaba, ¿no? Digo eso, el niño no lo dijo, pero eso hacía. Y ya guardaba mi chupón en la bolsa y ya salía yo como niño grande y nunca nadie se dio cuenta que yo me metí cuatro veces a chupar mi chupón en el baño. Fíjate la urgencia, porque acuérdate que estimular la boca tranquiliza. Bueno, ¿cómo notamos que hay un trastorno de vinculación en esta etapa? El capítulo de vinculación, creo que hay dos o tres Facebooks por allí que tú puedes encontrar ya en YouTube, ahora te voy a dar la indicación al final, de dónde los vas a encontrar y cómo. Entonces, este, y ahí vas a encontrar muchos del tema de la vinculación, que son los primeros momentos y semanas de vínculo con la mamá. Ahora ya nos prolongamos a el primer año de vida. Cuando no hay una satisfacción en el vínculo con la mamá, ¿cómo lo muestra el bebé? Los más comunes son trastornos de sueño y de alimentación. Fíjate que es bonito el simbolismo de la alimentación. El primer alimento viene del pecho de la mamá. Y luego viene el alimento, que ya puede ser la mamila o la botella, que la mamá la da. O sea, sigue viniendo el alimento de la mamá. Al rato hay que ir a comer el alimento a la cocina y mamá lo hizo. O por lo menos mamá lo ingenió, mamá fue a la compra, mamá. La sensación del bebé es alimento y mamá es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay un trastorno de alimentación, es que el bebé le está diciendo a la mamá, esto que viene de ti, lo rechazo, porque estoy enojada contigo, porque no estoy satisfecha del vínculo contigo. Otro trastorno es el trastorno de sueño. Es el niño que tiene miedo al abandono. Si me duermo, como esta mamá es de las que abandonan, ya me tocó, ya se fue de viaje, ya se fue a trabajar, y entonces ya me dejo ocho horas por día. Ah, bueno, pues de noche, entonces voy a recuperar lo que de día no me tocó. Entonces voy a llorar para que me cargue, ¿sí? Y voy a llorar para que me lleve a su cama, para que me pegue a su cuerpo, porque durante el día no lo hizo, no me cargó. Ajá. O no duermo porque no tengo la confianza y la certeza de que ella está aquí. Yo me puedo dormir. Yo tuve un niño con un trastorno de sueño muy severo, porque en una siesta que se durmió, dijo la abuelita, órale, córranle al aeropuerto, coja sus maletas y váyanse, ya está dormida. Se fue a Europa, los papás. Entonces despertó la bebé con la abuelita, y a ver, pues no había papás. O sea, no te duermas, la moraleja es no te duermas, porque estos papás, si tú te duermes, se te vuelven a ir. Bueno, hay otro trastorno, fíjate, todo tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico del niño aún no está desarrollado. Y otro trastorno muy común son enfermedades en la piel. Yo he tenido experiencia con bebés con neurodermatitis, sí. Entonces fíjate que mi primer trabajo fue en, se llamaba el Instituto Nacional de Pediatría, IMAN, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Bueno, así se llamaba más bien. Fue antes del DIF. O de, y entonces ahí estaba yo en el departamento de higiene mental, que era de psicólogos, y era todo un hospital. Bueno, todavía debe de existir. Este en Insurgente Sur. Los niños, no saben qué cantidad de niños con neurodermatitis nos mandaban del hospital. Porque los médicos no sabían cómo curar eso y decían, ya no, ya no, ya, nos agotamos. Todo lo que los médicos no podían curarnos, nos mandaban a higiene mental y decían, a ver, psicólogas, afánense, a ver qué encuentran. Bueno, pues el encuentro era que la piel del niño grita por contacto. La piel del niño se lastima profundamente. Además, los bebés se rascan. No puedes evitar que se rasquen, sí. Y entonces, esto tiene que ver con falta de apapacho, contacto y caricias en la piel. Como no conocía yo la terapia de contención en aquella época, pues no la podía yo recomendar. Entonces, ¿saben qué recomendábamos? Lo inventamos las psicólogas. Mire, señora, le va a ir el vínculo, nada de eso sabía yo. Crema ni vea la crema que quiera, pero se va a quedar diez minutos en cada brazo, suavecito, suavecito, hágase cuenta que la acaricia, pero le pone la crema, ¿no? La crema era el pretexto. Lo que queríamos era que las mamás acariciaran la piel de sus bebés. Y esto funcionaba. Entonces, fíjate qué interesante cómo la piel también se manifiesta. Bueno, quiero hablarte ahora de algo que se llama la confianza y seguridad básica que surge del vínculo con la mamá. Y en este libro yo lo explico como un pasaporte. Un pasaporte que se expide al niño solamente en esta etapa de la vida, primeros dos años de vida, y surge del vínculo con la mamá. Cuando yo crezco en un vínculo que me satisfizo, que me acarició, que me abrazó, que me cargó, que me amamantó, entonces ahí está mi pasaporte. Y voy a la vida con mi pasaporte de confianza y seguridad básica. Lo que quiere decir nada me dará miedo jamás a mí, sobre todo en términos de relaciones interpersonales. Yo no tengo miedo al abandono porque a mí nunca nadie me ha abandonado. De manera que, ¿y si un novio me deja? No me voy a morir, no me va a pasar mayormente nada. Lo extraño tantito, pero no voy a hacer un drama de, o hacer un intento de suicidio que suceda en los adolescentes cuando los corta el novio o la novia. ¿Por qué? Porque le toca la herida de abandono, ¿sí? Pero eso ya lo expliqué en el capítulo del vínculo. Fíjate que para poder llenarme de la confianza y seguridad básica, llenar a los bebés, lo primero que no debe de tener ese bebé es una mamá ambivalente. ¿Y eso qué es? Pues una mamá ambivalente es una que, este, te lo voy a poner como ejemplo, yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres, las que me platican acá son mujeres, las que me escriben. Entonces te voy a decir cómo se siente la ambivalencia, fíjate, haz de cuenta que tienes un marido ambivalente, ahí te va cómo se comporta. Se le va, se abre los ojos y te come a besos y a abrazos en la cama y te dice que eres la mujer más maravillosa del mundo y que te adora. A los cinco minutos se mete a la regadera y te da un alarido histérico y te dice, ¡Lupe, mi toalla! ¿Dónde está mi toalla favorita? ¡Ay, nunca te fijas, nunca tienes mi toalla! Con una furia, ok, llega a la mesa del desayuno y se sirve su café. ¡Ay, me encanta el desayuno que me preparas, mi vida, en todo piensas para complacerme! Y se sirve su café y te da otro alarido. ¡Y el azúcar! ¿Y dónde está el azúcar? ¡Y ya te he dicho que la leche la quiero tibia! ¿Cómo me pones la leche helada? ¿Y tú? Bueno, y entonces ya acaba el desayuno, tú tragas camote y en la puerta te da un gran beso y te dice, ¡Adiós, mi vida, que tengas un buen día, te adoro! Cierra la puerta y tú te quedas pensando, ojalá te mate la primera pecera que pase. La pecera es el transporte público, por si alguien de otro país me está escuchando. Genera mucha rabia, muchísima rabia, el coraje, ¿sí? Entonces, el coraje y el amor, el coraje y el amor, así, en picos. Esa persona es impredecible y no hay nada que lastime más a un niño en su confianza y en seguridad, en su seguridad que una mamá impredecible. Quiere decir que el niño nunca sabe cuando entre la mamá por la puerta si va a venir con un tinlarín para darle, ¿se acuerdan del tinlarín? Era un chocolate delicioso, que creo que, no sé si existe, o un palo para pegarle. El niño nunca sabe qué reacción viene en la, en el próximo minuto. Entonces, esto lo tiene muy tenso, muy alerta y muy inseguro y muy desconfiado, porque esa mamá lo trae para arriba y para abajo, como el ejemplo que te acabo de poner. Es insoportable. Y al final, el sentimiento que prevalece es la rabia o el coraje. Te voy a contar de algo muy interesante que sucedió mientras yo vivía en Alemania. Fíjate que hubo una investigación científica en donde querían entender el motivo de por qué el alto índice de niños prematuros. ¿Por qué los niños prematuros dejan la barriga tan pronto? Antes de tiempo. Pues fíjate por qué. Porque era una mamá ambivalente. Y entonces, ¿cómo se mostraba esa mamá en la mañana? Ay, mi vida, toca nuestro bebé, se está moviendo en la panza. A los diez minutos, vomitar al excusado. Las náuseas y la vomitada. Ay, este bebé latoso, como detesto vomitar. Ya, a ver si me dejas de producir esta vomitada. Por ahí a las doce de la mañana. Ay, mi bebé, qué felicidad que vas a venir. Pero a las tres de la tarde, después de la comida, no dijeron bien. Ya la barriga se me inflamó. ¿Quién sabe qué? Y además, ya a las cuatro de la tarde. Ay, ya, bebé, qué felicidad. Y a las seis de la noche. Mi profesión. ¿Y qué voy a hacer? A ver, ahora me voy a quedar cambiando pañales, siendo que tengo un doctorado en astrofísica. Y a las diez de la noche. Ay, mi vida, ven, ven a ver a nuestro bebé. Ve cómo se mueve en la panza. Y ese bebé, haz de cuenta que lo traes así, en la barriga. Y un buen día, ese bebé dice, me va, me salgo de esta panza. ¿Por qué es insoportable la ambivalencia de esta mamá? Bueno, ya acabamos con los niños y ahora vámonos a los adultos. ¿Qué pasa cuando un bebé se quedó con necesidades insatisfechas de la etapa oral? ¿Cómo se va a comportar de adulto? Vamos a empezar con la boca, yo te dije, ¿sí? Entonces, de adulto, ¿me necesito tranquilizar como los bebés? ¿Cómo? ¿Con un chupón? No. Pero sí estimulando la boca continuamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Fumo, bebo, ¿sí? Todo eso por donde entra lo que voy a ingerir es por la boca, ¿sí? Fíjate que además la comida y el alcohol separado, primero la comida, nos llena, nos da una sensación de que ya me llené. ¡Ay, qué felicidad! ¿Qué llené? El hueco emocional que se llama ansiedad. Lo llené con la comida. Lo malo es que ya lo digerí. Como tenía yo también una paciente en Alemania de este tamaño y debajo de su edificio había una pastelería. Entonces me dijo, Laura, yo voy siete veces a la pastelería porque allá te venden los pasteles en rebanadas individuales. Son unas rebanadas de este alto y de este tamaño. Entonces te la venden una por una porque una alcanza para dos gentes. Y ella iba siete veces por siete rebanadas de pastel. Entonces te imaginas su tamaño, ¿no? O sea, detrás de la famosa obesidad puede existir una ansiedad generada por un hueco, por miedo al abandono, por desconfianza, por inseguridad, por todo lo que estamos diciendo. El alcohol, bueno, el alcohol te aleja de la realidad por un rato, que es insoportable, que es difícil, que es dura, que no pues con ella, bueno, pues con el alcohol primero entra por la boca ya que rico se siente, ¿no? Y la fumada, bueno, pues todo mundo sabemos que los que fumaban ya horas fuman menos las personas, qué bueno. Pero fíjate que el fumar, el inhalar profundo llena también el hueco momentáneamente. Yo muchas veces pensé, a ver si los fumadores inhalaran profundísimo en lugar de inhalar la nicotina probablemente les ayude, ¿no? Bueno, fíjate que en las relaciones con el sexo opuesto, también ya lo, ya lo expliqué, pues es un niño abandonado el que, el que se quedó con una etapa oral carente y un miedo al abandono, ¿sí? Entonces es el niño que se angustia horriblemente cuando la pareja, novia, mujer, quien tú quieras, se tarda más de diez minutos de lo que le dijo que iba a llegar y la recibe con una furia indecible porque es incapaz de decirle cuando tú te tardas me tocas mi herida de abandono y entro en pánico y la angustia me llega hasta los pelos, ¿no? No se lo puede decir porque no lo sabe. Entonces en las relaciones de pareja es muy complicado cuando dos niños abandonados hacen una pareja, ¿no? Porque el matrimonio, como ya lo he dicho, no está hecho para niños y menos abandonados, está hecho para adultos, plenamente adultos. Es muy complicado ser pareja de una persona con miedo al abandono porque se le acaba cumpliendo el veredicto tarde o temprano en su matrimonio y lo acaban abandonando porque además son celosos, posesivos, controladores, exigentes, arrogantes y pueden incluso desarrollar una personalidad tirana. Detrás de toda personalidad de un niño tirano o un adulto tirano hay un trastorno de vinculación. Fíjate qué interesante. Es una forma torcida de haber adquirido el pasaporte que te digo de la confianza y seguridad. No lo adquirió del vínculo con la madre, lo adquirió a partir del uso de su propio poder, poder y control hacia el entorno. Y esto lo pueden hacer los bebés desde los dos años. Y los papás los acaban obedeciendo con tal de que no haga esos dramas de berrinche espantoso y si tiene cinco sigue haciendo los mismos berrinches y le cumplen todos sus deseos. Pero ahí hay otra historia que se conecta si te quieres también asomar al Facebook de constelaciones familiares porque los papás que generan un niño tirano que no nace lo hacen, sí, es porque ellos se sienten débiles frente a ese niño. ¿Por qué? Porque no les han dado un buen lugar en su corazón al papá y a la mamá. Entonces son padres débiles ante el hijo que lo van a convertir en tirano. Bueno, quiero decirte que la depresión tiene mucho que ver con esto que te estoy platicando del abandono. La depresión que es una enfermedad psiquiátrica o puede llegar a ser grave. Claro, un psiquiatra te puede dar psicofármacos que actúan acá, acá. Y se quitó la depresión, entonces me vuelvo adicto a mis psicofármacos, no los puedo dejar porque si los dejo regresa la depresión. Sí, sí ayudan, ¿cómo no? Claro que ayudan, pero no resuelven. De acá para acá estás con los sentimientos anestesiados con el psicofármaco. Te ayuda, no resuelve. Resuelve que te metas a explorar el origen de tu depresión haciendo eso que llamamos trabajo interno. Tú has hecho trabajo interno todos los lunes con estos Facebook Live porque te has hecho consciente de muchísimas cosas y poco a poco has ido adquiriendo conocimientos sobre ti mismo. ¿Sí? La sexualidad, pues ya mencioné algo, en la sexualidad está involucrada por supuesto que la etapa oral. Ya expliqué el tema de los besos, ya expliqué, pero fíjate otro tema que interesante. Para tú vivir una sexualidad totalmente placentera necesitas ese pasaporte de la confianza y seguridad. Ajá. Eso quiere decir que necesitas conocer la intimidad porque no hay nada más íntimo que una relación sexual. ¿Y de dónde conocí yo la intimidad? Antes, en el vínculo con tu mamá. Y si fue una mamá muy sensible que te pegó a su cuerpo desnudos, los dos, que es lo que se hace con un bebé recién nacido, que le permiten tomar el pecho recién nacido, ahí están los dos cuerpos desnudos. ¿Y cuándo volvemos a pegar un cuerpo desnudo en la vida? A los siete años no, a los trece no. Bueno, ahorita te voy a decir que sí en los embarazos adolescentes y te voy a decir por qué sucede. ¿Te queda claro? La intimidad de cuerpos desnudos pegados la tenemos registrada aquí en el software programación si lo vivimos con la mamá. A la hora que la vida nos lo presenta cuando somos adultos, vamos encantados. No me da ningún miedo porque sí lo conozco, aunque ya se me olvidó. No importa, todo está en el software. Bueno, y entonces el embarazo adolescente ve de por qué surge. Fíjate que el embarazo adolescente, que es una tragedia, viene de esta situación. Una chica, vamos a decir, claro, es quien se va a embarazar, una niña, con miedo al abandono, con carencia materna. Llega un muchachito, soquete de catorce años o de quince o de diecisiete y la abraza. Y ella siente así como la, como, como lo que le ha faltado toda la vida, porque no la abrazaron de chiquita ni de niña, no la abrazaron. Entonces la abrazan y siente en ese momento, esto es la gloria, esto es lo que a mí me ha estado faltando toda mi vida. Ahora me estoy dando cuenta de la carencia que a mí me ha generado la falta de abrazos. Y la abrazan y la abrazan y la abrazan más, 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 más. Y acaba pagando el precio del abrazo con un acostón en la cama, un acto sexual y un bebé. Entonces ahí es una tragedia absoluta, porque es una niña que no está preparada para ser mamá y que va a continuar en ese bebé esa cantidad de carencias que ella vivió. Tragedia programada. Y sugiero que ya acabé, fíjense que hoy me colgué, hoy me eché cuarenta minutos, de manera que vamos a ver si hay preguntas y con mucho gusto las contesto. Me encanta que se la piensan para hacer preguntas. Y luego vienen todas de montón y no las puedo leer. Bueno, pues entonces, como siempre, te voy a platicar qué hizo el genial técnico del Instituto Preco con los videos. Todos estos videos desde mayo, son más de 20. Se los llevó a YouTube para que sea fácil para ti. ¿Cómo los vas a encontrar? Buscas Instituto Preco México. Luego pones suscribir y te suscribes al Instituto Preco México videos, ¿sí? Y allí salen todos, uno tras otro. Todos los que ha habido. Y ven, ya se me están viniendo las preguntas. ¿Qué pasa con el adulto que sigue cuidándose el dedo? Está completamente en esa etapa que sigue cuidándose el dedo. ¿Será cuidándose o será chupándose? Está completamente en esa etapa. No, no completamente, pero sí tiene una necesidad oral muy marcada. Claro que tiene, decimos en psicología, se le quedó una fijación allá. Quiere decir que todavía tiene energía atorada ya que tiene que ir por ella para traerla a la vida adulta. Tiene que ver el hecho de no tener pareja con la vinculación. Chupándose, claro, claro. No era cuidándose, era chupándose. Sí, Beatriz. Este, sí, tiene una necesidad insatisfecha de la etapa oral, por supuesto. Morder uñas, morder lápices, morder anteojos, morder todo eso, tiene mucho que ver. Hasta que se sientan seguro lo dejan el peluche. Exactamente, déjalo que solito lo deje. Muy importante la pregunta de qué tiene que ver la relación de la pareja con el vínculo. Mi exesposo ya se me fue. Y morderse las uñas, por supuesto que también baja la ansiedad morderse las uñas, porque estamos estimulando la zona erógena, ¿te acuerdas? El placercito que me da, este, Laura, eres una estrella de Belén en mi vida. Gracias por ser tú. Eres lo máximo. Jim, te amo. Este, a ver, la pareja con, la pareja con el vínculo. A ver, voy, a ver si no me viene uno. Y si me viene, pues igual regresa. Fíjense muy bien. Tiene mucho que ver con la confianza y la seguridad en ti, por supuesto. Número uno. Número dos, tú tienes que tener una absoluta reconciliación y estar en paz con tu mamá y darle un buen lugar a tu mamá en tu corazón, porque lo femenino y la energía femenina, todo lo de mujer, lo tienes de ella. Y si tú a tu mamá no la tienes dentro de tu corazón en un buen lugar, no atraes a una pareja. No la atraes. El chicle, el cigarro, la copa, la comida, etcétera, etcétera. Pero claro, Dora Amelia, gracias por ayudarme. Todo lo que tú estás diciendo estimula la zona erógena y tranquiliza, por supuesto. ¿Te queda claro la chica de la pareja? Igual regreso, ¿eh? Es normal que mi hijo que tiene un año, siete meses, siga llevando lo que encuentra a la boca. Por supuesto, déjalo, por favor. Déjalo, por favor. Nomás que vaya discriminando, que no se vaya a meter el caracol, como te conté, ¿no? Por supuesto. Y el dedo también, el dedo también. Es normal, es normal. Vuelvo con la pareja. Para tú atraer a una pareja, hombre, si eres mujer, ¿sí? Necesitas tener a borbotones lo femenino. Pues si no, ¿cómo la traes? ¿No? Necesitas tener la confianza y seguridad también. Y necesitas sanar las heridas emocionales que te están haciendo, impidiendo, lo que te digo, jalar, atraer, disfrutar. Si tuviste papás divorciados, no has visto, no viviste con una pareja de padres. Pues, pues entonces te las arreglas sola, como se las arregló mamá. Si voy a ir a terapia para que me ayuden. ¡Claro! Bienvenida, gracias por su plática. De nada. Tengo 33 años y me salieron manchas en la cara. El dermatólogo no las puede quitar. Pudiera ser un problema de vinculación. No te lo quiero decir porque es muy poca información. Pero es la piel. Es la piel. Por supuesto que te podemos ayudar. Sabes que todas las situaciones emocionales, todo lo que nos sucede en el cuerpo, tiene un trasfondo emocional. Si no, ¿por qué te enfermas? Porque hay emociones que se están manifestando. Mi hija tiene dermatitis atópica en los brazos. Revisa el vínculo con ella. Acaríciala 10 minutos como te y ponle la crema que tú quieras. Dile que tus caricias la van a curar. Y cuando vaya a dormir, acaríciale los brazos. Y donde tiene la dermatitis que se siente como un poco repulsivo, allí acaríciala. ¿Cómo puedo superar mi miedo al abandono actualmente? Mi esposo me abandonó, pero él también fue abandonado. Claro. Eso es una cosa sistémica. Sistémica quiere decir que está, es un evento que está en el sistema familiar. ¿Sí? Fíjate por qué él abandonó. Yo no sé si lo abandonó su padre, pero cuando un hombre lo abandona su padre, a la hora que a él le toca ser padre, no sabe cómo se hace. ¿Por qué nunca tuvo un padre que se lo enseñara? Entonces le entra la angustia. ¿Cómo voy yo a ser un papá de un bebé? No, mejor me voy, porque yo no voy a poder con ese paquete. Me confronta con mi herida de abandono, ¿me entiendes? Y entonces el miedo al abandono no te lo provocó tu marido. Te picó la herida durísimo y te la hizo sangrar. Sí, fue su papá. ¿Ves? Es eso. Fíjate que eso pasa mucho en la población rural de nuestro país. El papá abandona muchas veces porque se fue a Estados Unidos a trabajar. Entonces crecen los hijos sin una figura masculina. Entonces como ya te expliqué lo que pasa a la hora que ellos se vuelven padres. No pueden con el paquete y se van. ¿Las alegrías tienen que ver también con los vínculos? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Revisen el vínculo con su mamá! ¿Me dejó confianza y seguridad? ¿Voy así por la vida? ¿Tengo una satisfacción crónica con mi vida? ¿Las alergias tienen que ver también con los vínculos? No te lo quiero decir categóricamente. Me faltaría mucha información. Ajá. Llámanos al Instituto Precop. Y tú avisa, mira, ahorita las secretarias están de vacaciones. Entonces, este, estoy pensando cómo le podemos hacer. Yo le voy a decir a la secretaria que está de vacaciones. El cuatro vuelven las secretarias. Ajá. Deja tú, tu mail por favor, o deja tú aquí tu petición y si nos tardamos en contestarte, yo, yo te contesto mañana mismo, ¿sí? Pero si ya quieres más información, tengo terapeutas que manejan lo emocional con lo físico y eso es maravilloso para estas preguntas que me están haciendo. Yo no quiero contestar porque es muy poca información lo que me estás dando y no quiero ser categórica y decir que todo tiene que ver con el vínculo con la mamá. No todo, pero muchísimo, sí. Muchísimo, sí. Entonces, como te digo, la, la, una sensación de satisfacción y felicidad crónica, pues puedes tener, claro que puedes tener, pero una vez que hiciste tu trabajo interno y sanaste tus heridas de la infancia. Ese es el requisito absoluto. Si tú tienes heridas, guardas dolor y allí no puede surgir la felicidad y la alegría si hay dolor dentro de ti. Sí, por lo de mi papá, fue un papá muy ausente y de ahí mi miedo al abandono. Y mi mamá no me hacía caso por mi hermana y ahí se me cortó. Entonces, este, bueno, yo te invito a hacer una constelación familiar con lo que me estás platicando, por lo pronto, para entender por qué papá se fue. Pamela, muchas gracias, buenas noches, gracias, a mí también me encanta estar aquí con ustedes. Y es el último del año y miren todas las, las preguntas que esto está generando, lo cual me da mucho gusto, maravilloso lo que dices, gracias Lourdes. Acuérdate, no hay tiempo, dinero y esfuerzo mejor invertido que en tu propia felicidad y salud física. Sí o no? Y si estoy enfermo, pero, pero ¿por qué te enfermas? Pues porque lo emocional te enferma. Eso sí te lo digo categórico, porque con eso trabajamos. Lo emocional te enferma. Así de fácil. Pide tu cita y llámalo, así explícalo. Quiero tratar un problema físico, este, las alergias, lo que quieras, con terapia, para que la secretaria te adjudique la terapeuta adecuada. ¿Cuándo darás consulta presencial? André me pregunta. Ay, André, no tengo idea. Pero funciona muy bien online. Ay, déjame decirte que estoy haciéndolo feliz. Laura hermosa, mis hijos perdieron a su papá en abril por fallecimiento. No quieren ahorita ninguna ayuda, solo quieren, este, ahí voy contigo. Alejandra, gracias haberte encontrado, me has ayudado a mirar y tener más crecimiento. Qué alegría me da Alejandra. Es la mejor noticia. Feliz Navidad y un próspero año veintiuno, Laura. Gracias, Marí, lo mismo te deseo. Es que si me pones la edad de tus hijos, yo con gusto te puedo decir de qué manera tú puedes ayudarlos. ¿A qué? A llorar, a sacar el dolor por la muerte del papá. Es la única manera de acabar un día con el duelo. Es la única manera permitiéndoles que lloren y tú invitándolos a que lloren. Depende de la edad, te lo sientas en las piernas, los abrazas y les dices, saca toda esa tristeza. Yo te ayudo. Mil gracias, muy buena información y de mucha ayuda. Gracias, Minerva. Me urge la o con quién me organizo, con Susi. Sí, André, con Susi. Ajá. Tienen 15 y 12 los hijos. Mira, a esa edad no se dejan mucho abrazar, pero el de 12 yo creo que sí. Y el de 15 también, porque hay dolor y tú puedes abrazar un adolescente aunque haya dolor. Digo, con dolor. Va a recibir tu abrazo feliz. ¿Cómo extraño tus mágicas constelaciones familiares tan reveladoras y sanadoras? James, funcionan muy bien online, te cuento. Mi hija ha tenido alergias en la piel, tiene 19 años. Aún funciona si yo le doy masaje en la piel. Este, no creo, Karina, no creo, pero haz el intento, haz el intento. Claro, claro que sí. Perdón que dije no, no creo. O sea, sí creo. O sea, yo creo en todo lo que se hace con buena intención, con voluntad y con amor. Va a funcionar. Pruébalo. Búscate una crema que no sea ni vea. Búscate una crema por ahí desconocida para ella y dile, mira, esta crema de caléndula, pues que me regalaron una de caléndula. Vamos a probar. Te la voy a poner. Y entonces, sobre todo, si tú sientes que te faltó en su etapa de bebé o de niñez, acariciarla. Hazlo ahora. Pruébalo. Por supuesto que sí. Vuelvo a los adolescentes en duelo. Quiero recomendarte muchísimo el curso para adolescentes que se llama Conociendo mi mundo interno. Va a empezar en algún momento de febrero. Escribe a Preco y pide que te avisen cuando comience ese curso. Les va a ser un bien enorme a tus hijos porque ustedes saben que los adolescentes con quien mejor están es con sus pares, grupo de pares, lo cual ahora con la pandemia ha sido una complicación porque no han podido estar con su grupo de pares. Y se les fue la graduación y la fiesta y el fin de semana. Todo eso que era su alimento para su identidad de adolescentes están con hambre desde la pandemia, encerrados en sus casas muy enojados. Por eso ese curso online los junta y están encantados. De niña tuve muchos problemas de piel, sufrí miedo al abandono y abandono. Lourdes, creo que te urge acercarte al Instituto Preco, te vamos a recibir con los embarazos abiertos y te vamos a sanar todo. Alejandra, ese excelente curso a mi hija le ha ayudado mucho. Gracias Alejandra, fíjate que tú lo sabes. Los papás y los más bien los adolescentes, ese curso que ya terminó de adolescentes, les dijeron a las dos maestras psicólogas, no queremos que termine, por favor, síganos rodando. Encontraron cohesión de grupo, había niños extranjeros de otros países de América del Sur, entonces eso lo hizo muy simpático, había mexicanos que viven en Estados Unidos. La cohesión online, a eso hemos llegado, no queda de otra, ¿no? Entonces esténse atentos por allí con ese curso y todas las novedades que les traeremos el año que entra. Gracias a ustedes lo trabajé. Muy bien, Lourdes. Bueno, pues ya son las nueve de la noche, antes de desearles lo mejor de lo mejor, voy a darle un trago a mi agüita. Quiero decirte que todos los lunes sentía yo que cerraba mi día con un broche de oro, porque podía yo compartirte pues lo que sé y lo que he aprendido a lo largo de mi profesión. Entonces, yo de chiquita decía que quería ser maestra y un día dije, ¿cómo voy a ser maestra de niños? Jamás, primero me muero. Excelente curso, quisiera continuidad. Claro, el de adolescentes va a tener continuidad. Ya les van a pasar las fechas, empezando el año. Entonces, un día descubrí que ser maestra de niños, no gracias, y de adolescentes tampoco gracias, pero de adultos descubrí que me encanta ser maestra de adultos. Lo malo es que aquí yo no puedo ver a los alumnos porque no los puedo ver, pero me imagino que están todos con lo lindo que escriben aquí. Lau, te quiero y te admiro mucho. Gracias por todo lo que nos das. Mil gracias, André. Feliz Navidad. Claro que sí. Leticia Vázquez, yo hice una pregunta, pero, pero no sé si se me fue Leti, ya no ha regresado. Yo quisiera una constelación para sanar el abandono. Claro, Nayeli. Por supuesto, volvemos a trabajar el cuatro de enero. Y no me contestaste, Leti. Leti, vuélvemela a escribir. No me voy sin contestártela. Es que de repente se me van rapidísimo porque llegan todas juntas. Muchas gracias, Laura, por compartir tanto en este dos mil veinte. Desde Culiacán, Annie, me encanta Culiacán. Qué bueno que tú eres de Culiacán y aquí estás con nosotros. Por favor, este, hazme otra vez la pregunta a la chica que dice que no le contesté. No quiero quedar mal contigo, sobre todo a fin de año. Para nada. Pero, como les digo, pasan muy rápido. Que cuando, Ale, ya estás. Que cuando un bebé, estoy lista. Nicolás Echave. Hola, Nicolás. Qué alegría verte por aquí. Digo, tenerte porque no te veo, desgraciadamente. Fátima, qué alegría. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por sus mensajes hermosos. Bueno, ¿qué pasa con ese bebé? Estoy esperando la continuación. para contestar la pregunta que quedó trunca. Un abrazo, Yadi. Encantada de verte por aquí. Tenerte más bien en tu mensaje. Laura, si puedes ver a tus alumnos, si lo haces por Zoom. Sí, por Zoom sí lo hago. Pero, pues, ya esto me acomodo mucho. Claro, yo he dado cursos por Zoom todo este tiempo. Les conté que me fui a llevar un curso de comunicación a a Varsovia, a polacos. Entonces, bendito Zoom, que me ha salvado. Gracias por todas tus pláticas. Gracias, querida Tocaya Laura. He sido yo muy feliz haciéndolas. Miguel, gracias por tus deseos cariñosos de la Navidad. Bueno, no se completa. ¿Sabes qué? Como ya son las nueve. Es héroes el que presenta ese bebé, Leticia. Creo que la palabra héroes no quedó bien. Es héroes el que presenta ese bebé. Lourdes, gracias. Yo también, yo también me alegro mucho de conocerte personalmente. A ver, vamos a esperar la palabra héroes. El que presenta ese bebé es herpes. Herpes lo que presenta ese bebé. Hay que revisar el vínculo con la mamá. Hay que revisar ese vínculo con la mamá. Porque es una situación muy seria. Me supongo que es en la piel, también. Error de dedo, no te preocupes, Leti. Mañana encantada de la vida, en la mañana le sigo contestando. O hasta, o a lo largo del día. Y bueno, nueve de la noche, nuestro último Facebook del año. ¿Saben cuándo vamos a reanudar? Por aquí lo apunté. Lo vamos a reanudar el, este, el once de enero. Conflictos de separación. Bueno, ya nada más dice conflictos de separación, o si tiene que ver con el bebé del, del herpes. Once de enero, cualquier cosa, por favor, sí, sólo tiene dieciocho años y ella fue abandonado. Ah, ok. Ven, el tema del abandono es una situación trágica, transgeneracional, porque si a mí me abandonaron, yo no puedo dar amor a mi bebé. ¿De dónde lo saco? Si no lo recibí, ni lo llevo registrado en mis conexiones neuronales. Gracias a ti, Ricardo, encantada de la vida haberte tenido aquí. Claudia, gracias también. Bien, y les deseo que quieren que les diga lo máximo de lo máximo. Felices fiestas, Laura, querida, para vos y todo el equipo preco. Gracias, Nicolás, mi argentino. Ya con tu voz, yo a todo mundo sabe que tú eres un nuestro alumno de la especialidad en terapia de contención que viene de, que está en Argentina. No, no viene porque no puede venir. Los quiero, me hicieron los lunes, me hicieron feliz, me sentía yo realizada, siento, de estar aquí con ustedes todos los lunes. A ver, para el año que entra que me invento. Bendiciones para ti, gracias a todos ustedes, muy interesante todo lo que comentas, saludos desde Culiacán. Y les recuerdo por última vez el regalo de Navidad excelente, excelente para quien tú quieras. El abrazo que lleva el amor, el abrazo como forma de vida, el abrazo consentido de donde viene mi dolor, y así fluye el amor. Un paquete de cinco libros que cuesta seiscientos pesos y que te lo podemos mandar. Feliz Navidad y muchas bendiciones y sobre todo mucha salud, y sobre todo también mucha paz acá en el alma, porque lo que más rico te sabe cuando haces trabajo interno es la paz, y es lo que más te deseo. Nos vemos el año que entra. Él te dije que el once de enero. Feliz Navidad a todos.